9 minutos sobre las 10 de la mañana y les doy la bienvenida en nombre de todos los que hacemos este programa. Es la mañana de Federico en el que vamos a estar hasta las 12 en punto con todos ustedes. Ya saben que la primera de estas horas de 10 a 11 la vamos a dedicar, la vamos a rellenar con temas relacionados con la Crónica Rosa y que a partir de las 11 cambiamos absolutamente de invitados. Ya no van a quedar convidados hasta mesa Carlos Pérez Jimeno y Daniel Carande porque hablaremos de temas que no tienen nada que ver. Ejemplo, el empacho. Va a venir Enrique de la Morena y nos va a explicar cómo sobreponernos a esas comilonas que muchos no dejamos de darnos. Mira que nos sienta mal a veces excedernos con la comida. Bueno pues sigue estando ahí entonces hay una serie de técnicas para superar el malestar que nos puede producir. Es que hay que tener cuidado, yo no he engordado ni un gramo. Pero porque tú nunca te empachas ¿no? Bueno, perdona, comer piedrecitas del campo. Aquí mi amigo. A mí piedras que me como, es verdad, todo me gusta porque me educaron divinamente. Pero cuando vas como invitado te intentas cortar ¿no? Intentas comer un poquito menos. Si tú eres anfitrión pues vas picoteando, un poquito de queso aquí, una gila allá. Pero mojas, mojas. Claro, pero sin embargo ya cuando vas de anfitrión es más complicado. Ya les avanzo que la mejor forma de prevenir los empachos es cortándose un poquito y no pones hasta arriba de comida. Pero siempre hay algún tipo de remedio cuando ya el problema está ahí en nuestro estómago. Luego vendrá Nuria Richard. Vamos a hablar de música, de las mejores canciones de este año que va a terminar. No sé si ustedes conocen el fenómeno Rosalía, yo me imagino que sí. Pero ya les avanzo que de todas las canciones que nos va a poner yo creo que es la única que me suena. Porque todo lo demás lo escucharán mis hijos pero yo son temas musicales que de verdad digo... ¿La edad que tienen les gusta a Rosalía? Les gusta a Rosalía, sí, escuchan a Rosalía, sí. Y escuchan a Omar Montes, ya lo sabéis, y a Ozuna. Y de nombre yo me lo sé, pero luego si me pones una canción me estoy quedando muy atrasado. Ozuna. Creo que se llama Ozuna, ¿no? Bueno, y lo último que haré pues será hablar de gastronomía. Vamos a recibir a dos Albertos. Alberto Fernández, el tradicional de esta casa, y Alberto Lucchini, que ya saben muchos de nuestros seguidores que es el director de la guía Metrópoli del Mundo y que acaba de lanzar su última edición, esa guía para comer y beber en Madrid en los mejores establecimientos. Dicho lo cual, echar las presentaciones. Voy a callarme que luego me dice mi padre que habló mucho y os dejo a vosotros que comentéis el tema del fin de semana. ¿Quién fue a hablar? Belinda. Desde el primer minuto, colgado en Libertad Digital, gracias a Carlos Pérez Jimeno, que estuvo raudo y veloz y nos contó la noticia. Yo he de decirte que me enteré por ahí, Carlos, en una de mis alertas. No había visto el directo y me lo he tenido que poner hoy. Y lo he contado antes, lo he repetido un par de veces. Y me ha parecido absolutamente la puesta en escena cuanto menos curiosa. Para los oyentes que, como yo, no hayan podido verlo en directo en el programa Viva la Vida, que sepan que en determinado momento Terelu Campos decidió leer un comunicado. Lo fueron llevando. Sí, fueron alimentando la información. Como siempre, lo hacen muy bien. Y en determinado momento ella se puso de pie, su hermana Carmen abandonó el plato. Bien es cierto que la estaban prestando atención desde otras cámaras, estaba todo perfectamente guionizado. Todo, todo, todo. Y ella leyó... ¿Los lloros también, tú crees? Un comunicado en nombre de su madre. Además, Terelu con esas pestañas generosas... No, no, pero a mí me gustó más Carmen Borrego, como se levantaba de... Sí, porque estaba nerviosa. Era un momento de nerviosismo familiar. Bueno, pero si nos llevan viviendo juntos desde el 29 de noviembre, ya te da tiempo a asumir que su madre ha roto con su novio. Bueno, varios temas que nos tenemos que plantear. Bueno, por un lado, el comunicado. Yo, María Teresa Campos, quiero comunicar... Pero no, intérpretalo, intérpretalo. No, porque, ¿sabes lo que pasa? Que es que esto me ha hecho recordar otro momento estelar que hemos vivido en este programa. No sé si vosotros tenéis constancia de aquel momento. Yo, Carlos Pérez Jimeno, miembro fundador de la crónica rosa de Es la mañana de Federico, manifiesto ante las difamaciones y malinterpretaciones vertidas sobre mi persona, a propósito de mis palabras, sobre doña María Teresa Borrego Campos, Terelu. Uno, yo no doy pena a nadie. Es más, a mí me dan pena otros asuntos que de momento no aireo. Dos, yo no miento y tampoco me achanto. Tres, yo no sirvo de munición para guerras que no van conmigo. A mí no me utiliza nadie. Cuatro, yo siempre he sido un señor y me visto por los pies. Cinco, yo no tengo pensado en prender medidas legales y tampoco poner el asunto en manos de mis abogados. Bueno, nos están oyendo reírnos porque es uno de los momentos estelares de este programa. Esa lectura en directo, era yo la encargada como portavoz de este programa de comunicar que no había ningún tipo de beligerancias contra las campos por parte de Carlos Pérez Jimeno, ¿verdad? Y entonces yo creo... Acordaros que redactamos aquí el comunicado en La Coruña. Sí, en La Coruña, en la cena, con Federico además firmando, no firmando, pero apoyándonos en buena parte de los puntos porque él, al ser filólogo, pues entiendan ustedes que tenía más control sobre cómo podíamos decir las cosas. Y nosotros nos llevaba un poco la pasión y gracias a Federico, pues eso se contuvo de alguna manera. Y que además todo esto se armó por una falta de humor tremenda. Totalmente. Estamos aquí comentando que yo hice el comentario que cuando Terelu se fue de Telemadrid, que lo voy a volver a repetir, que la gente decía que vuelve Terelu, que vuelve Terelu, en plan de broma. Sí, sí, sí. En plan de broma, absolutamente, sin ninguna acritud en absoluto. Y de ahí ya, claro, pues en el programa hicieron todo esto, ella llorando, me llamó a mí por teléfono. Bueno, claro, te retiró el saludo prácticamente. Bueno, yo lo voy a saber de ella. ¿Anda no? No, no, no. Mira, como Isa cuando le vendió el porqué Saúl. No, porque además... Igual, una vuelta a saber de ella. Adrede. Con los amigos que hemos sido. No, adrede. Yo todos los años, el 31 de agosto, me acuerdo que es su cumpleaños, y siempre le he puesto un WhatsApp, y siempre me ha contestado, y este año no. ¿No te ha contestado? No. Bueno, pues mira, ahí hay una herida abierta que quizá debería cerrarse. Yo, cuando he escuchado... A herida fue parte de ella, porque yo siempre he defendido a Terelu, siempre, absolutamente. Y en este programa hemos defendido a toda la familia. Siempre. Siempre. Por supuesto, sobre todo a Teresa Campos. Yo ahí en ese punto, por eso lo que más me sorprende... Es más defendida a María Teresa. Estoy sorprendida por Teresa Campos. Yo particularmente que he trabajado con Terelu, que he trabajado con Terelu tres años, yo le tengo un gran cariño, y cuando la operaron, cuando ha sido madre, cuando siempre he estado ahí. Es que, Teresa, además, ya no es cariño. A mí me... Yo le tengo un respeto, como lo he dicho aquí siempre, como inventora de un género periodístico, de un tipo de programa. Una magnífica profesional. O por lo menos como la persona que lo puso en marcha en España, con un éxito increíble, y además con una seriedad pasmosa, digna de una profesional como lo que ella es. Por eso me ha llamado tanto la atención que se haya hecho esto con su vida privada, a través de un programa en el cual yo creo que lo que se ha querido es potenciar la figura de sus dos hijas, que están de capa caída mediáticamente. Esto es una opinión personal. Sí, sí, sí. Y han querido cobrar importancia y de esta forma sacar la historia un poquito de tiesto y hacerse de nuevo... Yo ya te digo que yo me creía que era una broma, ¿eh? Es que... Porque justamente era el 28. Es que daba la... Daba la sensación que era una broma. Al principio yo también lo pensé que era una broma. Sí, que estaban de alguna forma bromeando. ¿Sabes lo que pasa? Que, oye, cada uno que haga lo que quiera, a mí me parece muy bien, y si ella ha querido hacerlo mediante un comunicado, pues ahí está. Lo que pasa es que luego pide que se le deje tranquila, que tal, que no sé qué, pero ella sabe perfectamente que va a tener reporteros. Por supuesto. En la prensa, en la puerta de su casa, para leer, para tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahí está, si tú... Porque esto no lo sabíamos ninguno. Nada. Bueno, esto lo publica hoy Ola, ¿eh? He de decir que ahora en el repaso de las revistas... No, pero igual Ola le dio tiempo el sábado a meterlo, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Porque las revistas cerramos el viernes, pero igual Ola, que tiene más margen, si pudo meterlo el sábado. Es la única... Hay que decir que ahí hay que felicitar a la revista, exclusiva. María Teresa Campos y Edmundo Arrocet han roto. O igual el comunicado se hace porque María Teresa sabía ya que iba a salir esto. No hay entrevista exclusiva, hay que decir que... No, bueno, pero si sabía la información, lo típico que llama alguien... Efectivamente. Es exclusivamente la información. Pero lo típico que una periodista llama a María Teresa, María Teresa lo confirma y dice, bueno, pues ya, para que no digan que lo he vendido, pues lo he comunicado. Leemos el comunicado por la tarde en el programa, ¿no?, de Telecinco. Puede ser. No aporta grandes detalles, Ola, a lo que ya hemos podido ir conociendo. Dice que hace unas semanas se empezaron a notar cambios en los sentimientos de la pareja y manteniendo la situación en la más absoluta discreción, acordaron emprender caminos por separado. La decisión se tomó el 29 de noviembre, después del cumpleaños, el 70 cumpleaños de Edmundo, y que él ahora mismo tiene pensado quedarse a vivir en Madrid, en ese famoso apartamento de la Rue de... De la Rue de cualquier 10 minutos y yo... Efectivamente, en esa exclusiva soberbia a la que sobrevivieron, todo hay que decirlo, porque fue brutal. En una exclusiva quedábamos fechas y horas. Hicisteis un seguimiento... Un seguimiento estupendo. ...propio de un detective, efectivamente, el lunes a las 3 de la tarde, sale no sé quién, martes, sale no sé quién con una camisa. Y ahora, muchas, que María Teresa, porque estaban en Sálvame. Gravaba. Estaban en Sálvame, con el defensor del espectador. Se produjeron todo tipo de acusaciones de presunta infidelidad por parte de él hacia María Teresa, que, insisto, ellos consiguieron sobrellevar y... Y muchas veces más han hablado de infidelidades por parte de... Siempre. Y esos viajes que hacía... A ver, que pueden ser verdad o no, no hay confirmación, pero esos viajes que hacía a Bigote, a Chile... Eso sí que es verdad, que tiene familia en Chile. Sí, bueno, pero nunca va tu novia contigo. Pero dicen que ahora pasaba más tiempo fuera que dentro, Carlos. Ya, ya, ya. Vosotros no os acordáis hace unas semanas que estaba aquí Bea, yo creo que estábamos los cuatro, y dijo Bea, ¿queréis que os enseñe la felicitación de Navidad de Bigote? Sí. Y María Teresa. Sí. No es normal que si el 29 abandona, ¿por qué siguen mandando felicitaciones de Navidad a los dos juntos? Bueno, quizá una parte de la pareja no lo tenía tan claro. ¿Es posible? A lo mejor fue una ruptura por parte de uno y de otro. Es lo primero que pensé. Y por eso pensé que era una inocentada, ¿eh? Luego, tirando de Meroteca, desde el mes de agosto no han posado juntos, no se les ha visto juntos. Es que estamos hablando de medio año. Pero ¿por qué él ha estado fuera? Él ha estado bastante tiempo fuera. Claro, sí, todo el mundo, todos los digitales y la propia cadena Telecinco... Le daba mucho la atención que él está fuera y que efectivamente que ya no vaya. Nunca ha ido, vamos, nunca. Yo no recuerdo que nunca haya ido María Teresa. Ella fue con el reality, acuérdate. Ah, bueno, sí, pero con el reality. Sí, pero era trabajo. Era trabajo, no era decir, me voy con mi novio a ver a su familia. Y luego él parece ser que está en Londres con motivo de las fiestas navideñas. Se ha ido para allá, yo imagino... Tiene un hijo, creo que vive allí, ¿no? Sí, tiene un hijo allí, tiene su nuera allí. Sí, y nietos. Y he de pensar que, claro, se han roto, ya nada le ataba a España en estas fiestas tan entrañables. Entonces han decidido poner tierra de por medio. Creo que Teresa Campos también, insisto, es por informaciones publicadas en diversos portales, está arrasada, eso dicen, está absolutamente conmocionada con la noticia y muy triste. Es verdad que si escuchamos a sus hijas llorar en antena, pues sí que se les escapaban las lágrimas. Sí que tiene que estar mal. Si ella estaba enamorada, ya estaba bien con él y había una ruptura, es normal que... Oye, se sufre mucho, es verdad. Son seis años, además, casi. Es una relación larga, sí. Hombre, sí, te da pena. María Teresa es una mujer de relaciones largas, ¿eh? Sí. Todo lo que le conocemos, efectivamente, son relaciones duraderas en el tiempo. Y aquí acordaos de que nadie daba un duro por esta pareja. Es más, cuando surgió... Ya, no, al principio nada. Yo no olvidaré jamás ese momento en el que creo que fue Beatriz Cortázar la que contaba que se habían... Fueron unas fotos, se publicaron unas fotos en las que ella se apoyaba en él, iba caminando con los tacones y ella se excusó con algo así como que es que llevaba unos zapatos muy incómodos y se iba apoyando en él, que había sido muy amable. Sí, bueno, pero María Teresa siempre con lo de los zapatos siempre la tienes que ayudar muchas veces. Sí, pero empezó la cosa así, empezaron negándolo... Lleva un taconazo, madre mía de mi vida. Bueno, ella tuvo una línea incluso de zapatos. Sí, en la presentación estuvimos aquí en Madrid. ¿Enfrente de tu casa? Sí, sí, sí. Fría hace siempre en esa discoteca. Es verdad. Por cierto. ¿Cuál? No sé cómo se llama, pero hace... Paraí con los zorros. En la calle Marcos de Villa Magna, casi esquina con Serrano. De todas formas, las discotecas ya tienen una climatología apta para chavales en edad de discoteca, no para casi cuarentones como tu mañana. No, todavía no. Sí, todavía es mozito. Porque Dani se está acercando a la cuarentena, pero a los cuarenta. No, no, todavía no he llegado. Directamente, Dani. No, todavía no voy a llegar. Bueno, vamos a... Pero si es verdad que... Perdona. No, no, nada. Acordaros, esta relación empieza con unos mensajes de texto. ¿No os acordáis? De WhatsApp. De WhatsApp, sí. Que incluso tenían tomos enteros sin primero. Sí, sí, sí. ¿No os acordáis? No, no, no le podemos quitar romanticismo a toda esa historia. No, no, hombre. Y luego, siempre lo hemos comentado aquí, el hombre de Piticlin, Piticlin, hizo reír a Teresa seguramente en más de una ocasión. Y esto ha sido una historia de amor bonita. Y le ha ayudado en... Porque en los últimos años... Siempre se ha comentado que no había buena relación entre él y las niñas. Y las niñas. Siempre eso se nos ha dicho. Siempre se nos ha comentado. Ellas nunca lo han dicho. Sí, sí. Nunca lo han afirmado. Yo creo que han acabado aceptándolo. Pero el rumor siempre ha estado ahí. El rumor, sí. Han acabado aceptando esa relación. Y la prueba es... Ya, bueno, pero tú puedes aceptar de muchas maneras. La hija de Terelu... Yo acepto que esté saliendo con este, pero... Pero yo no quiero saber nada. Yo no me voy a ir de vacaciones con vosotros. Mirad ese último reality que grabó la hija de Terelu con bigote, como asesor de moda, en el programa que hace la hija de Terelu. Él fue como artista invitado. Sí, es verdad. Hay que confirmar una información que daba nuestra compañera Rosy, Rosana. Ah, Rosana Laviada, sí. Doña Rosana. Que decía... Doña Rosana, sí. O sea, Rosana es doña y yo no, ¿no? Bueno, porque... Ya veo el baremo y dónde está la vara de medir. Tú eres doña Maribel. Mabelita para los amigos. Pero no lo hemos encontrado. Sí, sí, sí. ¿Compraba la insería? No, hay unas fotos que él está comprando, pero eran bañadores. Y luego hay un reto que hace con María Gómez Ken, que es conseguir el mayor número de ropa interior del público durante un minuto. Ah, amigo. O sea que... Claro. Rosana había visto bragas, pero no sabía dónde. No sabía apuestas en quién. No sabía dónde. Bueno, vamos a hacer una parada. Son las 10 y 25 y ya saben que nuestros pulmones filtran cada día más de 8.000 litros de aire, de los cuales muchos de ellos están bastante más contaminados de lo que pensamos y de los cuales muchos de ellos son inspirados en nuestros propios domicilios. Ahora existe un sistema que se llama Bio y que va a purificar precisamente el ambiente que nos rodea. Es un sistema esterilizador del aire de uso profesional que van a notar ustedes desde el primer minuto. Sus beneficios son enormes, sobre todo para esas personas que, por ejemplo, tienen problemas de respiración, sufren ronquidos, tienen asma, tienen algún tipo de alergia, rinitis, incluso ese carraspeo, esa carraspera que tenemos en cuanto entramos en nuestra propia casa. Además, ahora están con un 15% de descuento si llamamos al 900-730-122 y decimos que estamos llamando de parte de la mañana de Federico, de este programa. Así que apunten 900-730-122, se llama Bio y ya saben, sirve para purificar el ambiente. ¿Qué ha llegado con ella la Navidad? Es la única aquí que tiene espíritu navideño, ¿no? Bueno, vosotros también. Sí, bueno, claro, supongo. Me gustito ya con la zambomba, ¿eh? Pues yo soy muy de zambomba. ¿Y la botella de anís? ¿Y la botella de anís? Sí, el mono. Bueno, pero esa para beberla. Pues sabéis que me regalo una botella de anís, el mono, Federico. ¿Y la tienes intacta, seguramente? Se hace palomitas, vacía ya. Sí, palomitas de anís. La tienes en el altarcillo y la estás ahí venerando, ¿verdad? Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno. Y la toco... Es un arte, no es fácil tocar la botella de anís, ¿eh? Oye, yo he ido a clase. Bueno, por favor. Claro, se lo enseñaban en sorfeo. Sí, en sorfeo. Yo iba a sorfeo y entonces decía, tocaba el timbre en la botella. ¿Ponemos otra vez tu comunicado? ¿Lo volvemos a poner? ¿Lo ponemos en bucle? Bueno, me gustaría hacer un repaso de todo lo que pueden encontrar ustedes hoy en la revista Hola, que ya saben que han adelantado todas las revistas su edición de los miércoles, porque al ser festivo el miércoles, ya les recuerdo, por cierto, que mañana estamos aquí en directo, ¿eh? Que nosotros no nos lo saltamos. Que el día que no hacemos directo, y ya también, voy a ser honesta, es el miércoles. Pero ese día vamos a acompañarles de 10 a 12 con... Pues deberíamos de venir. Pues no será el primer año que nos lo hemos solicitado y nos lo han denegado, pero vamos, en cualquier caso, hemos dejado... Pues yo no. Eso y darás el 71, entre los tres, ¿cómo daríamos la suba? Hay que estar en casa, preparando... Bueno, hay que estar en la cama, o hay que estar preparando la comida de Año Nuevo, y hay que estar esperando al concierto de Año Nuevo en Viena, escuchando el especial que nosotros les vamos a traer, y en el que hemos recopilado algunas de las mejores entrevistas que ha hecho Federico durante estos últimos 12 meses. Ejemplos, el dúo dinámico, que estuvieron aquí sentados y que hicieron un programa con nosotros maravilloso. David Muñoz, el cocinero, al que vimos absolutamente encantador, y que además luego nos consta que transmitió a su mujer, a Cristina Pedroche, todo lo que le dijimos aquí en Antena. O sea, que estuvo estupenda esa entrevista. ¿Y qué otras entrevistas hay? ¿Camarena? Sí, la he recopilado, Carlos. ¡Ay, qué bien! Efectivamente, porque ese momento... Perales la emitimos la semana pasada. Ah, sí, es que hay que escuchar. Cuando no se viene el programa hay que escucharlo. Es un momento impagable, cantando Muñequita Linda. Yo lo escucho siempre. Muñequita Linda, cantada por el tenor del momento, la verdad es que fue absolutamente apoteósico. Bueno, ¿qué podemos decir de lo que pueden encontrar ustedes en el número de hoy de la revista Hola, para quienes nos estén viendo a través de la televisión? Pues de nuevo los Preisslers, ¿no? En este caso vemos a una familia compuesta por Ana Boyer, por Fernando Verdas con su marido, Tamara Falcó, el bebé de Ana Boyer y Fernando, y Mario Vargas Llosa con Isabel Preissler. Vuelve de nuevo Mario Vargas Llosa a protagonizar una portada de revista y hay que reconocer que es la forma de darle luz a este reportaje. Pero el bebé está con faldón, fíjate. El bebé lleva faldón, tiene nueve meses. Pero se está a punto de entrar en filas, ¿no? Pero se va a entrar en filas ya. No se lleva eso. Hombre, yo le encuentro que ese faldón es para un recién nacido, no para un niño que tiene ellas... Pero los bautizos... Ya le han tallado el abilín. Yo el outfit de los bautizos, la verdad es que reconozco que no lo llevo muy al día. Ellas están estupendas y muy guapas. Parecen la misma mujer, porque han decidido todas hacerse el mismo peinado y cortarse el mismo pelo. Ya. Pero ahora comentamos ese reportaje. ¿Qué más pueden encontrar ustedes? Fotografías exclusivas de Sara Carbonero en Corral de Almaguer, en su pueblo. Vuelve, dice hola, a brillar, rodeada de los suyos. Esas imágenes del paseillo de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, que yo creo que no deben perderse si no han visto ustedes los vídeos. Y luego me gustan mucho las imágenes de Victoria de Marichalar y Jorge Bárcenas, porque esta pareja parece que se afianza. Ya llevan un mes y medio de relación. Ya podemos hablar de algo serio. Llevarán como 40 o 50 días. ¿Os acordáis que el otro día hablábamos de si seguían teniendo la casa en vaqueira o no? Es verdad. No sabemos si han ido allí. No sabemos si han ido a un hotel. Y luego, como unos... No hace tiempo para camping. No hace tiempo, no. Bueno, que tú y yo tenemos amigos que sí hacen camping en esta época. ¿En esta época, en la nieve? Pues no sé. En cualquier caso... Yo no conozco... Eso es muy de clase media, ¿eh? La boda de... En uno de los reportajes estrella de esta semana de la revista Habla, que no deberían perderse, Luis Suárez, el famoso futbolista, parece que se ha vuelto a casar, ha renovado sus votos... La mira, la mira. ...después de 10 años. Y hay que decir que hay un reportaje absolutamente exclusivo en Ola de todas las imágenes de los invitados. Muchos de ellos son, como no podía ser de otra forma, sus compañeros de equipo del FC Barcelona. Bueno, pues esto es todo lo que podemos encontrar esta semana en Ola. Insisto, si se acercan ustedes a los kioscos, además de, por supuesto, esa exclusiva sobre María Teresa Campos y Bigote Arrocete, la que ya les hemos dado cuenta. Y además, ya les hemos dicho que Ola es la única revista que se ha adelantado a las demás y la ha publicado. No querría dejar pasar el momento bautizo, todo hay que decirlo, porque es bastante poca la afluencia de familiares que han acudido a la cita. Hay medios que hablan de bautizo secreto. Yo creo que era un bautizo relativamente pactado con Ola, ¿no? Seguro. Y que ellos lo han hecho así para que nadie les pinche la exclusiva. Pero la familia de Verdasco poca, ¿no? Pues, por ejemplo, no está el marido de Sara Verdasco. Fíjate. De la familia de Juan Carmona. El niño tiene un pelo que vamos. Y me llama también mucho la atención, fíjate, que aparte de que aparezca Mario Vargas Llosa, que han elegido, y así lo cuentan, dos madrinas. En vez de una madrina y un padrino, Ana Boyer ha optado por dos madrinas, por Sara Verdasco, que es la hermana de Fernando, y por su hermana Tamara, porque le hacía mucha ilusión. Sí, porque Tamara, si nos lo ha contado a nosotros varias veces, que ella quería ser la madrina, pero claro, decía... Pero es que hay... Fernando también tiene hermanas, o sea que igual no me va a tocar el primero, igual me tocará el segundo hijo. Es poco ortodoxo esto, ¿no? Bueno, pues tiene dos madrinas, tampoco pasa nada. A mí no me parece mal. No, pero no... No, sí, no es porque me parezca mal o bien, sino que digo que me parece raro. No, no, pero está permitido, como está permitido también en las bodas tener dos padrinos o dos madrinas. Sí. Ah, pues mira, yo insisto, en el outfit de bautizos... Como voy a catequesis me entero. ¿Y bodas? Últimamente, como no voy a ninguno, no os puedo... ¿No vas a bautizos? No, ni bodas ni comuniones últimamente. Pues porque no me invitan, lógicamente. Bueno, ya te invitaré yo. Si no, oye, ¿qué estaba yo? ¿Qué me gusta a mí? Mira, Dani, que está preparando la suya. ¿Sí, Dani? ¿Lo damos en exclusiva? No, 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 todavía no. Todavía no, todavía no nos esperamos. Todavía no hay fecha. Bueno, por cierto, otra exclusiva. No sabemos dónde todavía, ¿eh? Con la que... Puede ser en Alicante. Ya no digo más, ¿eh? ¿Alicante? Alicante, se me ha perdido en Alicante. Yo sé, pero... Es Castellón, Cami. Tenemos casa. Es Castellón, que tenemos casa en Castellón. No sé lo que me hablo. Tenemos varias. Yo tengo casa en Castellón, ¿no? Tenemos varias. Bueno, en Alicante hace que no lo piso, vamos. Ya, la última vez que estuve en Alicante fue con Ana Boyer. Yo solo quiero, de verdad, un buen partido, Dani. O sea, que esa pareja sea un buen partido, que nos venga bien, de alguna manera a todos, ¿verdad? Que nos pueda ayudar. Si queréis hablar en la salud y en la enfermedad. Bueno, siguiendo con los temas de los que tenemos que hablar hoy... Vamos a contar cosas de Dani. Venga, vamos a contar cosas. Nació... Venga, ahora en serio. Quiero... Además, es que dentro de dos minutos, antes de dar paso a la pausa, que no se me olvide hablar de una información que quiero dar. Es una información de servicios, una recogida de juguetes para que estén ustedes atentos. Porque ya saben que nosotros, en determinadas ocasiones, hemos apoyado desde aquí a la clínica BIMAM, que es la clínica que lleva el doctor Yaqui Calleja, y Abby, su mujer, que es matrón allí. Y ellos están organizando una recogida de juguetes para los niños desfavorecidos. Hay que decir que hay que llevar juguetes nuevos, juguetes efectivamente que no estén sin piernas, y sin cabeza y sin ropa, y que concretamente piden juguetes, porque sí que han recibido bastantes para los niños pequeños, es lo habitual, ¿no? Que nos decantemos por eso. Pero, sin embargo, los chavales de entre 11 y 15 años hay que tenerlos en cuenta. Es una categoría de edad. Es un grupo de edad en el que ya, por ejemplo, los juguetes y los puzles a lo mejor son menos habituales, pero sí que un puzle, un buen puzle, un Lego para mayores. Nos dicen altavoces, juegos didácticos. También, por ejemplo, coches teledirigidos, cascos, los cascos, los auriculares. Los auriculares buenos son caros, pero unos auriculares relativamente normales. Les pueden venir fenomenal y les van a venir también muy bien deportivas infantiles de las tallas 25 a la 35, libros, cuentos para edades, como digo, de 10 a 15 años. Y luego también, fíjense ustedes, a mí esto me llama muchísimo la atención, packs de complementos de invierno que incluyan gorros, guantes, bufandas o abrigos. Es tremendo que hay personas que no tienen el suficiente dinero para llevar a sus hijos calentitos. Pues, de verdad, me parece una iniciativa estupenda la que hace la clínica BIMAM. Les voy a dar ahora mismo el sitio en el que pueden ustedes depositar estos juguetes si quieren participar en esta iniciativa. Es la avenida de Valdemarín, número 167, primera planta. Les digo el código postal para que ustedes se localicen. 28023 de Madrid, avenida Valdemarín, 167, primera planta. Ellos van a estar allí desde las 9 hasta las 9 de la noche recogiendo todo este tipo de juguetes. Sí, la clínica está allí, efectivamente. Pero es Madrid, es un barrio de Madrid. Sí, es el barrio de Moncloa. Y insisto, me parece una buenísima iniciativa para que, de alguna manera, los pequeños tengan sus juguetes, que ya los tienen, y los mayores también tengan acceso a todo ese tipo de... Van por la carretera de La Coruña, si suben, es a la izquierda está la clínica de la zarzuela, un poco para, vamos a situar, y a la derecha está Valdemarín. Bueno, pues, como digo, relativamente cerca. Tontón Pérez. Tontón Pérez, y hacemos una parada. Apúntense esta dirección, por favor, y apúntense esta iniciativa, porque, insisto, son las que merecen la pena estas fiestas. Bueno, pues, con el espíritu navideño a tope, los 13 minutos o lo que sea que nos queda. Es que Dani Carande está reclamando villancicos en español, en cristiano, y qué quieres que te diga, Dani, tampoco hay días. Toda la semana podemos deleitarnos con eso. Incluso, mira, mañana que es tu cumpleaños, hasta te podemos felicitar. ¿Qué quería yo contar? Aparte de todo lo que les he resumido de la revista Hola, que es una buenísima semana, no solo para comprar Hola, para comprar todas. ¿Por qué? Pues porque en todas ellas vemos recopilaciones de lo que ha ocurrido, efectivamente, los anuarios, que llevan bastante trabajo, todavía hay que decirlo. Sí, son los madres mía que se llevan. De lo que ha ocurrido durante todos estos meses pasados, ¿no? Esas bodas que se han producido, desgraciadamente fallecimientos, separaciones. Separaciones, bautizos. Y, por ejemplo, la de Pilar Rubio, estoy viendo ahora mismo, que está Carlos Pérez Jimeno ensimismado con todo lo que están contando, en 10 minutos, si no me equivoco, pues es una de ellas, es uno de estos momentos. Y el bautizo del hijo de David Bisbal, lo del pelo, de verdad, este chico no tiene un asesor de imagen que le diga... No me interesa nada, lo siento, voy a cambiar de tema, ¿vale? Voy a ir a Rocito. No nos interesa nada a David Bisbal, es verdad. Que presuntamente, y digo presuntamente porque ya saben ustedes que existe cierto miedo en los medios de comunicación, que hablamos de Rocito, de que nos ponga una demanda, bien es cierto que en este caso lo único que vamos a hacer es citar a la revista Lecturas. Lleva su portada la siguiente información, Rocío Carrasco y Fidel Albiac en números rojos, y dice la revista, que están arruinados y que ella, por un lado, tiene que pagar o... Bueno, la verdad es que luego aclara que ha hecho un acuerdo respecto al impuesto de sucesiones de la herencia de su madre, pero que ascendería a millón y medio de euros, y que Fidel Albiac también debe 150.000 euros. Esto haría que tuviesen sus propiedades embargadas. Yo creo que te lo digo, que la gente es que se mete en unos berenjenales... En este caso es una herencia, Carlos. En este caso es una herencia, claro, en Madrid sí está... En Madrid, antes de que la ley eliminase su impuesto. Claro, es que quiero decir eso, y en Sevilla igual, en Andalucía ha sido hasta hace pocos meses. Le damos crédito a esta información. ¿Es verdad que esta pareja estaría en números rojos o aparentemente están en números rojos y se nos está haciendo ver que es ella...? Por eso te digo que no será porque ella no ha heredado, madre mía. Es que ella no tiene un duro a su nombre, según cuenta la historia. Claro, claro. Ya siempre se ha dicho que todo está en nombre de él. Claro, de Fidel. Pero, a ver, hay que decir que eso es un dineral. Los derechos de intérprete de Rocío Jurado los ha heredado ella. Sí, porque... Eso es una pasta. Sus otros hijos no heredaron nada de eso, ¿no? De eso nada. Los hijos solamente se quedaron con la legítima, que fue la parte correspondiente que le tocaba de la Casa de la Moraleja. Y yo creo que... Y lo de la finca aquella de abajo de... Un millón de euros cada uno, ¿eh? Sí. Sí, bueno, sí, efectivamente, que no... Que tampoco es mal coche, ¿eh? Pero si es solamente la legítima, imagínate lo que se quedó Rocío. Ya, ya. Y no tiene nada que ver con... Pero esto te toma mucho la atención decir, bueno, ¿cómo se ha administrado ese dinero si ahora está ese número rojo? Bueno, acordaros que él también puso un negocio de una charcutería de lujo. Ya. La Moraleja que me parece que tampoco fue... Bueno, pues es una de las informaciones que leemos esta semana. Se hace una pregunta a lecturas que es verdad que nos hemos hecho todos en algún momento. ¿Qué van a heredar los nietos de Rocío Jurado, ¿no? En este momento Ro y David. O igual, yo no sé, fíjate, si en aquel testamento los niños también estaban... También se les dejaba... Antonio David dijo que no. Que los niños no... También se les dejaba. Me extraña por parte de David, fíjate. Del pequeño. Que no les dejara nada. Que su abuela, que tenía tanto dinero, no va a dejar a sus nietos... A ver... Si es verdad que a los niños, a los otros dos... Tendría que haber hecho un apartado especial para dejarle dinero a los niños. Porque los niños son los hijos de su madre y heredarán lo que herede su madre. Claro, claro, claro. No son herederos directos, quiero decir. Entonces habría tenido que hacer un testamento concreto. Ya Antonio David lo dijo... Pero en ese testamento también heredaban un hijo de Rosa Benito y los hermanos de Rocío. Mira, Rosa Benito también es noticia. Pero vamos a ver, pero esos no son sus nietos. Por eso que en ese testamento estaban también esas personas. Ah, ya. Sí, que hubiera hecho... Que no sería de extrañar que tampoco estuviesen los niños. Que Antonio le dice que no. Hay que decir que los otros niños, Fernando y... Gloria Camila. Gloria Camila. No heredan tanto como la madre, porque la explicación que daba la misma Rocío Jurado era... Estos niños van a heredar de su padre, Ortega Cano. Mi hija Rocío no. Bueno, su hija heredó de Pedro Carrasco. Claro, porque no. Y Ortega Cano también tenía mucho dinero. Pero yo no sé si tuvo que vender cuando entró en la cárcel o eso. Yo no sé si un chávez tuvo que vender. Ha ganado mucho dinero. Pero tenía muchísimo dinero. Ha sido un primera espada, nunca mejor dicho. Y acordaros que tenía muchísimas naves en San Sebastián de los Reyes y todo eso. Y un negocio de coches. Y un negocio de coches. Y un galada entre la tres. Y las fincas. Y bueno, aunque luego haya vendido yerba buena, pero... Sí, pero también ahí había un valor emocional importante, yo creo, ¿no? Sí, sí. En esa finca. Además de seguro que una necesidad económica como la que tiene... Está claro que esos niños van a heredar, o ya no son tan niños, vamos, heredarán de su padre el día de mañana y Rocío Carrasco no. Que por eso lo... Rocío Carrasco de hoy te va a cargar nada. Pero claro, era la explicación que te daban. ¿Por qué a los niños les deja tan poco Rocío jurado? Por esa razón. Otro torero, en este caso Cayetano Rivera, nos ha sorprendido este fin de semana publicando un mensaje en Instagram de apoyo a su mujer, hay que decir. Bueno, era la final de la Vox Kiss. Bueno, pero no lo interpretáis como una... Carlos lo vio y se emocionó mucho. ¿Sí? ¿Te gusta? Porque ganó la que representaba a Bisbal. ¿El niño del tambor? La del equipo de Bisbal. ¿El niño del tambor? No, ha ganado una niña. No, no. Lo del niño del tambor es de... Yo qué sé si no lo veo. Me queda ahí en Berenjenal que ha dicho que es Carlos López, que es Carlos López. Yo qué sé. Hay que estar tan rápido. De hojalata. Ya, pero el niño del tambor tiene dos años. Ahora ya me pillaste a mí porque eso era un titular de pronto el lunes pasado. Yo le he visto en... Le di rápido así, pasé rápido las páginas. Pero vamos, que no le quito mérito. Yo que no soy capaz de... Tengo el mismo ritmo. ¿Lo habéis visto al niño? Le he visto en esa portada. Ya. Pero no es la noticia que vamos a destacar ahora. Vamos a hablar de otro niño, del pequeño elfo de Baicayetano que... Bueno, posaba en solitario estos últimos días, fotografiado por su madre en las redes sociales. Y hombre, yo creo que el hecho de que Cayetano haya publicado un mensaje de apoyo a su mujer, pues indica cierto acercamiento, ¿no? Pero forma también de decir que seguimos apoyándonos, o por lo menos que él sigue apoyando a su esposa, ¿no? Pues eso es. Yo me imagino que él va a intentar solucionar el tema. Pero era la final del programa y lo típico de... No estamos viendo las aguas a su cauce en esa relación. No lo sé. Después de las fotos famosas de semana. Hombre, hay un hermetismo total, ¿eh? Ha sido un terremoto y a ver... Hay que esperar después de vacaciones a ver cómo les vemos. A ver, a ver. Ha sido... La verdad es que estamos teniendo un final de año. Van a ir muy de puntillas, yo creo, ¿eh? Sí, sí. Pero está siendo un final de año absolutamente apoteósico, ¿eh? Estamos teniendo... Hemos tenido lo de Agatha y Luismi, separación y reconciliación express. Hemos tenido esas fotos de semana de Cayetano y Eva, que yo creo que van a dar capítulo 2. Vamos a tener que vivirlo antes o después. Y luego todo este tema de María Teresa Campos. Es que estamos asistiendo a un invierno, un final de año... Se despide, se despide el año... Sí, cargadito, efectivamente. Por no hablar de los Pantoja, que también tienen que ocupar nuestra... Bueno, pero Pantoja... Por cierto, que el otro hermano de Cayetano, no Kiko, sino Fran, está en la Romana. Está en República Dominicana, en un extraño grupo de... Es un extraño, lo comentábamos antes fuera de mi... Pero qué cantidad de gente ha ido. A ver, yo sé que Juan Peña ha ido. Yo sé que tú y yo no estamos invitados. Yo estaba, pero no podía ir por las fechas, que ya sabéis que no... Mi cumpleaños me gusta celebrarlo aquí y no he podido. Sí, porque tú eres muy entrañable y muy familia. Sí, tú en la Romana, lo más cerca que has estado son con los calamares, Dani. Oye, perdona, yo he estado... Perdona. Yo he estado más de una vez. Yo también he estado en la Romana. Vamos, yo he estado tres o cuatro veces. Ya. Pero tú igual es la que no has ido. Yo he ido. Sí, sí. Hemos ido todos a la hora. Tú con pulserita. Pero tú con pulserita de esa... No he ido como Alba Díaz, invitada. Creo, ¿eh? Yo no sé si a ellos les han invitado. Es un grupo grande. A ver... Me gustaría saber de dónde sale esta amistad o esta invitación. O si se la han pagado cada uno. Pero es Alba Díaz. Alba Díaz, Rocío Martín Berrocal. Vicky. Vicky. Yo creo que Vicky está. Está el novio de Vicky. Está el novio de Vicky, pues Vicky está. El empresario portugués, ¿no? El portugués, sí. Trapote. Trapote y su mujer Beboña. El matrimonio Trapote. Está... Fran Rivera y Lourdes. Fran Rivera y Lourdes Montes. Sí. Y está también Juan Peña. Pero Juan Peña, aparte de estar en ese grupo, Juan Peña ha aprovechado y tiene actuaciones allí. Ah, unas balas. Él ameniza. Porque siempre va viajado bastante a menudo allí. Tiene buenos clientes. Y va con su mujer también, ¿no? Yo creo que la mujer está aquí en España. Yo no sé si es la que graba, porque... No, o es que el niño, por ejemplo, Tristán sí que está en España. Sí. Porque yo le he visto con Marta. Pero te puedes separar de tus hijos, ¿eh? No es una... Ya, bueno, pero es un niño pequeño, lo normal es llevártelo de viaje, ¿no? Bueno, también se le puede quedar con la abuela. Oye, a los tuyos te los llevas, perdona. Sí, pero yo no soy una madre al uso, claro. Yo soy un poco gallina clueca, claro, efectivamente. También tiene las nanis y todo. ¿Yo? De toda la vida. Como Chabelita, tengo mi dulce particular, efectivamente. Y es que el minuto que nos queda tenemos que hablar de esta familia. Mañana seguiremos haciéndolo, pero... A ver, pues mira, la pantejo que siga apoyando a Finterraza. La pobrecilla sigue acudiendo al programa de Ana Rosa e intentando explicar lo inexplicable y defender lo indefendible. Y este fin de semana lo hace Irene Rosales, porque sí es verdad que el otro... Yo es que ya con las fiestas me pierdo. El último día que estuvo Chabelita en Ana Rosa decía, bueno, Irene Rosales, este fin de semana tendrá que dar explicaciones en Viva la Vida en su programa, como yo lo estoy haciendo aquí. Sí, ¿y lo hizo? La explicación de Irene Rosales fue, bueno, tampoco era una reunión familiar, yo tampoco fui. No era obligatorio ir. ¿No era una reunión familiar? No es una reunión familiar, ¿no? ¿El día de Navidad? Ya. Entonces, ¿qué es? Bueno, Chabelita ponía en duda que fuera el día de Navidad. Hasta ahí su incredulidad de lo que estaba ocurriendo. Decía, a lo mejor no es el día de Navidad, porque es verdad que el día de Navidad normalmente no te quedas con el esquijama, ¿no? Te arreglas un poco. El día de Navidad, bueno, pero si estás en casa, hija. Hombre, pero vienen invitados, ¿no? Bueno, sí, Omar Montes. Ya, pero es un invitado, no dejas ser una persona ajena a tu familia. Pero si te tienes que meter en la cocina y todo. Ya, a lo mejor son fotos tomadas, efectivamente, antes de ese momento en el que la anfitriona pues se arregla y se pone... Bueno, Irene, no sales contar. Es que yo no he visto en mi vida alguien en casa, fuera de... cuando te levantas y te duchas, que sigues en la casa con esquijama. Yo es que eso no lo he visto en mi vida, en mi casa. En mi vida. Es que hijama es un término que nos encanta usar. Si vives solo. Pero he bebido... y he tenido padre y madre, ¿sabes? No, no, es que Carlos va por casa con mocasines, ¿verdad, Carlos? Tú no tienes pantuflas. No. Ningunas, ni un par. Tiene batín. ¿No tienes un poco de pantuflas? Como como hago que se pone el batín y el... Y va estaconeando. Y va estaconeando. Y con corbata y eso. No, porque no uso tacones. No, pero se oye en los zapatos, tú que además los tienes de buena calidad. Ya. No, no, yo no uso pantuflas. Tú vas estaconeando, o sea, tus vecinos te adoran a ti. Sí, no hay nadie debajo. Usa las biotelas que le regalan. Bueno, nos tenemos que quedar aquí. De hecho, lleva las del hard rock de Ibiza todavía. Sí, ya, fíjate tú. ¿La van bien? Luego la van bien. Oye, pues yo llevo unas estupendas de la Mamunia. Bueno, pues ya saben, mañana es el cumpleaños de Dani Carande. No estará aquí para recordárnoslo, pero seguramente el jueves te invitemos a esta tertulia o alguno de los dos. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué vais a hacer en fin de año? Que no os voy a ver, creo, porque mañana viene en Alaska, viene Jara y viene Beatriz Cortaza. Uy, te reúnes de mujeres. Ah, pues te quedas sin desayuno. ¿Qué vais a hacer el día de año nuevo? Bueno, y sobre todo la noche vieja. Bueno, tú ya sabemos que la pasas con la familia Cortázar. Sí. Con el evangelio, siguiendo el evangelio, sienta un pobre a tu mesa, ¿no? Según dijo Beatriz. Pasa lo fenomenal, Carlos. Feliz año. Va a ser un lujo seguir contando contigo aquí el año que viene. Vamos. Y además va a ser un año importante para Libertad Digital. Carlos Pérez Jiménez empezó hace 20 años en este periódico a colaborar, ¿verdad? Sí. Y luego con la radio ha estado también desde el día 1 hora H, 24-7. Y sigue igual, ¿eh? Y Dani Carán, ¿de qué vas a hacer esta noche vieja? Pues familia. Vamos. Sí. Tú ya sabéis que empiezo a celebrarlo ya. Pues muy bien. Y todo el día muy familiar, ¿no? Todo el día muy familiar. Pues también será un lujo contar contigo en el 2020, que además es un año así que es bonito. Sí. Para camisetas. Sí, no tiene rima. A mí me gusta. No tiene rima ni nada. Más nos va a gustar, ya verás. Sobre todo aquí todos juntos. Juntos y con ustedes, no pueden faltar. Y a la cita de la próxima hora tienen que quedarse porque, insisto, si son de los que pasan malas noches después de las comilonas, el doctor Enrique de la Morena nos va a explicar cómo no prevenirlo, porque la prevención ya se la cuento yo. Puntito en la boca, ¿no? Nos va a explicar precisamente cómo remediarlo. Es la... ¡Sos,os,os,os,os,os! Puntito en la boca, ¿no? Sos,os,os,os,os,os,os... ¡Mum!